Turquía es un país mágico con miles de cosas por descubrir. Su historia, su cultura, su gente, su comida, su arquitectura, su paisaje, todo. Este fue sin duda uno de los mejores viajes de nuestras vidas, donde vivimos experiencias inolvidables. Donde descubrimos cosas que jamás creíamos que existían en este país. Donde dejamos atrás los clichés y descubrimos gente de gran corazón. Por eso queremos que vivas con nosotros este país a través de esta serie de videos. Suscríbete y no te pierdas algo increíble que nos pasó. Turquía, el país de los mil contrastes.